Bueno amigos de Folclore Latino, yo soy Antonio y vamos a venir con un segmento nuevo que se llama el Negro Mandingo Especialidades en comidas afrodisiacas, de todos esos viajes que hemos hecho por distintas partes del mundo Hemos traído lo mejor de cada uno de esos platos y lo vamos a compartir con todos ustedes Aquí en Folclore Latino, todos los domingos